Música Música Anda pidiendo que me vas a abandonar Que de la vida te dispones a gustar Que ya de allá veo tu amor no principal A mí me importa una cura y dos pensar Cuando me vayas pues me bendigas a Dios Como si nada hubiera habido entre los dos Que tengas cuenta con un culato de tal A mí me importa una cura y dos pensar A mí me vayas porque no agarres tu camino No pierdas tiempo y aproveches tu destino Pero ya Ya no hagas polvo que me vas a abandonar A mí me importa una cura y dos pensar A mí me importa una cura y dos pensar ¡Gracias!